Pero llegó septiembre y no llegaron las lluvias, Jonathan, que este es un tema fundamental para San Luis Potosí, que hoy está en una crisis hídrica. La gran esperanza era el mes de agosto que llegaran las lluvias y no se presentaron. Hoy, pues de manera emergente, se están poniendo sobre la mesa todas las posibilidades. Bueno, las más sencillas, porque la verdad es que en el tema que han señalado los expertos que se tiene que atender, pues no se han hecho anuncios importantes como la construcción de nuevas represas, plantas de tratamiento. De lo que se ha hablado es del bombardeo de las nubes como una posibilidad para traer la lluvia a San Luis Potosí. Pero para saber qué es esto y si realmente puede tener un efecto, porque lo escuchamos en el caso de Nuevo León en algún momento, lo discutimos en este espacio, y para saber así en si es cierta qué es lo que esto representa, yo le agradezco mucho a José Luis Nueguet Amargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, exsecretario de diferentes gobiernos federales, un experto en estos temas, y por eso te aprecio mucho que nos tomes la llamada. José Luis, muchas gracias. Al contrario, Erika, Jonathan, muy buenos días, y saludo a todo tu auditorio, con todo gusto, buenos días. Lo que hemos visto es una crisis hídrica ya incluso a nivel nacional, son diferentes entidades las que han estado emproblemadas y diferentes soluciones las que han buscado. Yo te quiero preguntar primero, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Es decir, ¿en dónde tendríamos que estar enfocando los esfuerzos bajo la premisa, además, de que esto cada vez se está haciendo más frecuente? Cada año hablamos de sequías más duras para este país. Así es, un fenómeno muy, muy complejo, muy grave. Este va a ser el tercer año, Erika, que sufrimos ya, año seco, con sequías que ahora están clasificadas ya no solo como sequía extrema, que hace 10 años era, digamos, el grado más de mayor gravedad de una sequía, sino que ahora está ya clasificada lo que se llama sequía excepcional, que es cuando realmente llega a un grado crítico el tema de la sequía, afectando ya no solamente el año, sino los subsecuentes ciclos agrícolas que se han presentado fundamentalmente en el norte del país. Un fenómeno vinculado directamente al cambio climático. Está totalmente demostrado que la frecuencia e intensidad de las sequías cada año está siendo más grave. Y desde luego el fenómeno del cambio climático está relacionado con el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, pero también a la destrucción de bosques, de selvas, de áreas naturales protegidas, de áreas de reserva, digamos, de recarga de acuíferos, etc. Nos lleva a una situación que tenemos que revisar mucho más de fondo, Erika. No solo ya lo que era, digamos, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que ahora estamos frente a la necesidad, primero, de acciones de restauración del ecosistema, como puede ser recuperar bosques, recuperar selvas, o tener la máxima eficiencia del uso del agua, tanto a nivel agrícola, como público urbano, como industrial. Sí, verdaderamente estamos frente a una crisis. Ahora, ante esa crisis ha habido una serie de acciones que de manera emergente han asumido los diferentes gobiernos. En el caso de San Luis Potosí se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir al bombardeo de nubes. ¿Qué es? Y te lo pregunto de manera muy clara, José Luis. ¿Tenemos datos puntuales de si esto funciona realmente? No, no hay ningún dato puntual, como tú bien mencionas, de que esto funcione. Es un asunto ya viejo. Es un tema que, en teoría, tiene una base científica, que es la incidencia de una nebulización de una serie de compuestos, efectivamente, mediante sustancias. Casi siempre hablamos de iqueoduros de plata, mezclado con acetona, que dicen, en la teoría, que logra nuclear partículas de hielo en las nubes, y eso provoca una precipitación pluvial. Es una teoría que nunca, nunca ha sido demostrada científicamente, que no tiene ninguna comprobación, y simplemente, pues, no hay ninguna demostración. El tema es que tú no sabes, por ejemplo, qué cantidad de producto requieres, cuánto es lo que se bombardea, en qué espacio específico, a qué costo, cuál es la factibilidad económica, etcétera, cuáles son los estudios de costo-beneficio o de impacto ambiental. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, la respuesta es una teoría nunca comprobada y nunca realmente demostrada su efectividad. José Luis, esa parte que usted menciona, no hay ningún dato demostrado, pero hace poco, en la de Monterrey, y luego después todavía empezó a hablarse que el ejército iba a bombardear nubes con este tipo de compuestos químicos para provocar la lluvia. Incluso hasta, recuerdo aquí también que se estaba solicitando la posibilidad, el propio mandatario estatal lo mencionó. Entonces, ¿por qué insisten en esta perspectiva de como alternativa para la crisis hídrica, José Luis? Pues porque detrás de esto, Jonathan, como tú bien podrás saberlo, hay también intereses económicos, ¿no? O sea, frente a una situación, vamos a llamar de desesperación, pues el gobierno dice, pues vamos a ver lo que se pueda hacer, vamos a ver lo que sea, ¿no? A ver si funciona. Por ejemplo, hace unos meses, aquí en Ciudad de México, Jonathan, no sé si escuchaste que el ejército, bueno, lo declaró el propio secretario de la defensa. Dice, vamos a bombardear con yoduro de plata en la cuenca de Kutzamala, en el momento de mayor crisis de sequía. En primer lugar, en teoría, este mecanismo funcionaría si hubieran nubes, pero no había ni nubes, es decir, la sequía es tan grave que no tenemos ni siquiera la conformación de nubes, ¿no? Y luego sucedió una cosa, francamente, perdóname, irregible, ¿no? Porque nos llovió en Ciudad de México, en la cuenca de México, fuerte, y entonces empezaron a decir, no, ya no hay que bombardear porque está lloviendo mucho. ¿Sabes qué, este Jonathan? No llovió nada en Kutzamala. Kutzamala está en una situación en este momento, crisis, que es todo lo que es la cuenca de Kutzamala, que alimenta uno de los sistemas de abastecimiento de la Ciudad de México, pues simplemente no funciona. ¿Cuánto cuesta el yoduro de plata? ¿Cuánto cuesta una operación de bombardear? ¿Qué cantidades se utilizan? ¿Quién es el proveedor del yoduro de plata? Nadie dice nada. Entonces, es un asunto que, si tú lo traduces en pesos y centavos, cada vuelo debe tener costos quizá de millones. El yoduro de plata tiene un costo, el mercado, dependiendo la pureza, entre 200 a 500 dólares por kilogramo. Es una sustancia tóxica, es una sustancia que no se utiliza, que tiene otros usos completamente distintos, ¿verdad? En la industria médica, en la industria de la fotografía, y que esto, desde el año de 1950, en el siglo pasado, alguien sacó la teoría de este bombardeo de noces. Pero no tiene ninguna justificación, ninguna comprobación. Mi percepción, mi experiencia, cuando estuve el frente de la Conagua, es de que no sirve. Simplemente detrás de esto hay intereses. Yo creo que tendrías que seguir el elito de quién es el proveedor del yoduro de plata. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagó el ejército, por ejemplo, por estos bombardeos en Monterrey y en Kutzamala? Pues nadie dice nada. Nadie da ninguna cuenta, Jonathan. Ahora, justo en esta parte que mencionas, a ver, no sabemos si tiene efectos positivos, no sabemos si funciona, pero ¿tiene efectos adversos con esto que ya mencionas del yoduro? No, no tienen. Cuando tú haces una prueba, Erika, tienes que seguir un método científico. Tienes que, junto con la prueba, tomar una serie de parámetros que tú vas a medir, ¿no? No hay nada, no hay ningún documento que pueda, que esté publicado que pueda demostrar efectos positivos o negativos, ¿no? El yoduro de plata es una situación nociva a la salud. Pero bueno, ¿en qué concentración? ¿Qué cantidad es la que, mediante una nebulización, mediante estas sustancias, se desprende a cierta altura, mediante un avión? ¿Dónde termina? Porque independientemente de si hace que llueva o que no llueva, pues tiene que descender en algún momento. ¿Dónde está cayendo y qué efectos está causando? Supongo, pero seguramente, Erika, es una cantidad, francamente, a lo mejor mínima o despreciable, ¿no? Por eso no se puede, no hay ningún dato escrito, de, por ejemplo, si el bombardeo en Monterrey, por ejemplo, causó algún efecto en la salud de las personas que habitan, digamos, en la región donde se hizo el bombardeo, no hay ninguna información. Entonces, yo creo que México, tanto la parte científica como los gobiernos, como todas las autoridades vinculadas al tema de agua, debemos de trabajar en resolver el problema de fondo. ¿En qué sí tendríamos que invertir? El problema de fondo es, efectivamente, cumplir con todos los compromisos para el combate al cambio climático que México ha adoptado a nivel internacional y que no se está cumpliendo absolutamente en nada. Lo primero. Lo segundo, realmente ir a un uso eficiente del agua, con una selección de cultivos de menor consumo de agua y de mayor valor agregado. Tenemos que hacer acciones que sean mucho más lógicas y positivas y, desde luego, tenemos que ir en un camino de visión de largo plazo de restauración ecológica. Y esa es la función que yo siempre defiendo. José Luis, ¿qué le dice el presupuesto que está pidiendo Hacienda, que se lo entrega al Congreso de la Unión, más de 32 mil millones de pesos? Usted, que estuvo en su época en Conagua, ¿de ese nivel se ha tenido alguna vez un presupuesto como este? ¿Qué le dice que estén ahora contemplando esta cantidad de presupuesto? Bueno, te refieres, Jonathan, en el sector ambiental, ¿verdad? En la crisis cívica, hoy destacan Excelsior esa parte. Es mucho menor el proyecto de presupuesto 2024 al 2023, que era ya en 2023, Jonathan, inferior a los presupuestos anteriores. O sea, realmente, la visión de un gobierno que está a favor del medio ambiente tratar de combatir el cambio climático se refleja en el presupuesto. Y este gobierno, este gobierno federal, ha estado disminuyendo considerablemente el presupuesto de medio ambiente. Y, de hecho, se ha reducido al mínimo a la Comisión Nacional Forestal, desapareció el Instituto Nacional de Cambio Climático, le redujo a la Comisión de Ares Naturales Proteges, a la propia Conagua. Mire, yo fui director en la Comisión Nacional del Agua. Cuando yo concluyo mi función en el 2012, con un presupuesto prácticamente de ese orden, cuando ingresa la nueva administración, el presupuesto es prácticamente hoy el 50%. Yo te quiero decir que el presupuesto que ha manejado hoy Conagua y lo que están proponiendo es probablemente menos de la mitad en términos reales de lo que yo tuve la oportunidad de concluir en el 2012. Imagínate, hace 11 años. Es totalmente ridícula que este gobierno opte ahora por un criterio de bombardeo de nubes, que es un costo millonario, que nadie responde, que nadie te dice nada, en lugar de trabajar en las soluciones de fondo. Yo creo que la ciudadanía, las autoridades, los agricultores, todos debemos de presionar a acciones de fondo que realmente garanticen la sustentabilidad futura y el combate real al cambio climático. José Luis, luego de Tamargo, yo te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo porque hace falta que justo la ciudadanía esté informada, ¿no? Los ciudadanos comunes no sabemos si esto es una acción positiva, negativa, si es mucho, si es poco dinero, y el que un perfil como el tuyo nos venga a explicar este tipo de cuestiones pues nos ayuda mucho a entender y a tomar, me parece, también, o tener la posibilidad de tomar una postura mucho más activa. Por eso te lo aprecio mucho. Al contrario, de lo que ustedes requieren, estoy a la orden, ¿eh? Es muy importante en función de los futuros y sobre todo de lo que comentó Jonathan. Esta discusión del presupuesto, a mí en lo personal me preocupa muchísimo, ¿no? La reducción drástica, radical al sector ambiental. Es un daño realmente muy grave. Te agradezco mucho, José Luis. Muy buenos días. Buenos días, ¿eh? Jonathan, Erika, muchas gracias a todos. Al contrario, José Luis, luego de Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, exsecretario de Medio Ambiente, alguien que conoce estos temas. Y, bueno, pues, poniendo el dedo sobre la llaga, ¿no? Diciendo, a ver, primero lo que están diciendo no funciona. Altavox.